¿Sí, señora Sila? Hola, ¿recogiste a Emir? Así es, está conmigo ahora, lo estoy llevando a casa. Excelente, ¿le puedes pasar el teléfono? ¿Emir? La señora Sila quiere hablar contigo. Hermana, ya llegué. ¿Estuvo bien el vuelo? Así es, papá no sabe nada, ¿verdad? No, no le dije nada, será una sorpresa tal como lo acordamos. Que se mejore pronto. Le vamos a administrar esa mezcla cada dos semanas, señor Salil. Luego guardará reposo. Son remedios traídos desde Estados Unidos. Reducen los efectos secundarios, sin embargo, la quimioterapia es muy fuerte y deja el cuerpo muy debilitado. Entonces, no podrá cocinar, ni levantarse o cuidar de los niños, ¿verdad? Si se siente bien, se puede levantar, pero no haga esfuerzos. Ah, y por cierto, les enviaremos el recibo de los honorarios médicos. Ustedes tienen número de seguridad social, ¿verdad? No, pero tendré el dinero listo, doctor. No se preocupe. Esta no es una operación barata. ¿Seguro que la pueden pagar? Podremos, doctor. Nada es más importante que mi esposa en la vida. Hola. 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 Gracias. Bienvenido, jefe. Que se mejoren pronto. Gracias. Vaya, vaya, vaya. No puedo creer lo que estoy viendo. Bienvenido a casa, Buran. Gracias. Jefe, es para usted. Debe ser algo importante. ¿Qué pasó, señor Ahmed? ¿Pudo escapar de la policía, pero no del jefe Sinar? Ahora estás en libertad. Pero tienes los días contados. Pronto me vengaré. Sigue siendo un arrogante, ¿verdad? Eres tú quien apuntó con un arma a la esposa de Buran. Y quien se apoderó de las tierras de la aldea. Tienes peores antecedentes que yo. ¿Cómo te atreves? Tú eres un criminal. Ah, pero qué situación tan irónica. Yo estoy libre mientras tú estás encerrado. Estúpido. Vamos a ver cuánto te dura esa libertad. Jefe Lee, ¿cuándo van a dejar en libertad a mi tío? Tienes que ser paciente, Osman. No te apresures. Sinar sigue siendo el jefe de la tribu Yenco. Tenemos que ser cuidadosos con él. Si es un jefe, entonces debería actuar como un jefe. Su misión como tal es hacer valer la tradición. Debe cumplir la sentencia que está sobre su familia en lugar de perseguir a mi tío. Y para colmo, nos volvió a aceptar en la tribu. Tienes razón, Osman. Pero, ¿sabes? Yo siempre encuentro la forma de obtener lo que quiero. Sinar colaborará. Ya verás. Boran. Salgamos de este lugar. ¿A dónde, Abai? No he trabajado nada aún. Ya fue suficiente trabajo por hoy. Te vas a enfermar y Sila me culpará a mí. No puedo ponerme en contra de mi temible cuñada. Se acabó por hoy. Salgamos. ¿A dónde iremos, entonces? No muy lejos, no te preocupes. Podemos salir y conversar un rato. Cuando comience la terapia con Boran, necesitaré que me cuente sobre su pasado. Pero también necesito saber lo que no recuerda. Por eso la traje hasta aquí, señora Sila. Ya veo. Si consigo información de las cosas que olvidó, entonces podré hacer un diagnóstico más acertado. Hay dos incidentes que no recuerda, doctora. Cuando le dispararon. Va a ser muy duro para él recordar eso. El segundo es Emre. Emre, dice. ¿Quién es él? ¿Le hicieron los llamados necesarios a la señora Sila? Sí, señor. Dile a ver. Ella estaba al tanto de la reunión del día de hoy. Vaya. La señorita volvió a abandonar su empresa. ¿Qué le vamos a hacer? Como sea, empezaremos sin ella. ¿Y cuál es el primer problema en el día de hoy? La renuncia del señor Emre. Ah. Nos quedamos sin abogado, ¿verdad? Veamos qué es esto. Bla, bla, bla. Debido a la situación, hago oficial. Mi renuncia. Necesitamos un abogado nuevo. Y, como titular de la junta directiva, elegiré ese abogado yo mismo. Bueno, ¿todos de acuerdo?